bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega hoy tenemos un análisis de este gran pricks de suecia que ha podido ser un tongazo bueno pues ahora mismo lo veréis adelante y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y posing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail puntocom también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca sumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10 por ciento de descuento con el código el nota bueno 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 pues sorprendido me hallo después de las votaciones y las puntuaciones en este gran pricks de suecia precisamente porque siempre hay que respetar la decisión de los jueces pero no tenemos por qué estar de acuerdo yo no estoy nada de acuerdo me viene una gran sorpresa y sobre todo lo que quiero ver y os quiero mostrar es porque yo no estoy de acuerdo con estas puntuaciones y es que me parece muy extraño que alexander y el le hayan puesto por delante de rubén cruz no estoy subestimando para nada cada culturista pero tengo que señalar que aquí rubén cruz ha venido con un punto trilladísimo o sea perfecto una condición perfecta con estiraciones en el glúteo la parte baja de la espalda también se le señalaba bueno no es un punto fuerte pero se ve la condición que que traía no los isquios las piernas las mejores piernas del campeonato las ha traído él y luego un balance general que a mí personalmente me ha llenado muchísimo me ha gustado bastante y que posea pose puede haber ido ganando sin ningún tipo de problema por eso voy a hacer este análisis para vosotros y que vosotros mismos forjéis vuestra opinión a partir de todos los detalles que yo os muestro en este vídeo así que vamos a ello bien ahora vamos a analizar el campeonato este grand prix de suecia que es clasificatorio para el mister olympia vamos a ver aquí tenemos alexander y el aquí en el medio sharif y luego a la derecha tenemos a rubén cruz qué es lo que vamos a ver aquí pues primero vamos a analizar la presentación que tiene en las cuatro poses los cuatro cuartos principales donde nos dan mucha información podemos comprobar ya en esta pose que hay una diferencia bastante grande entre rubén cruz sharif y alexander y el alexander y él es muy grande es muy alto él se queda bastante atrás por eso no lo voy a nombrar a lo largo de la competición pero bueno también está bien el caso que es que rubén cruz que es lo que nos atañe está aquí con una muy buena anchura clavicular con una muy buena sensación de equis y con una estética bastante buena con un pectoral lleno no tanta sensación de equis en este punto si vemos hay una ligera diferencia también tiene anchura clavicular pero vemos mayor ángulo con rubén sobre todo la cintura más estrecha y un cuerpo más estético y aparentemente también más condicionado una vez que vaya pasando lo que son las poses pues nos vamos a fijar en más detalles él tiene una muy buena pierna con un isquio y también un aductor un poquito alto y eso le hace una forma peculiar a la pierna en este perfil me voy a detener porque veo muchas cosas veo muchas diferencias principalmente aquí salir se queda un poquito atrás obviamente pero rubén cruz está haciendo una pose maravillosa lo está haciendo bastante bien fijaros verticalidad esté por aquí el brazo que no le tapa el glúteo esté un poquillo lo que pasa que es por el ángulo que también lo tenemos nosotros vale pero bueno yo veo que la pose está haciendo bastante bien en cambio él es un pequeño tronco no vemos esa amplitud tan grande como se le señala el pectoral que está bastante bien también tiene muy buen pecho pero rubén cruz tiene incluso más estiraciones y se le ve los cerratos y el dorsal y es bastante más amplio entonces para mí si tiene que ganar alguien aquí es rubén el que gana esta pose continuamos con el campeonato y vamos a la pose de espalda semi relajado y esta pose también nos va a decir bastante de muchos qué es lo que vemos aquí pues vemos como el punto fuerte de los tres no es la espalda eso está claro pero si nos fijamos el glúteo por aquí está bastante bien el isquio normal bien él tiene buenos isquios aquí rubén la forma de los isquios es más bonita se le señala un poquito más que alexander pero en lo que es la espalda la espalda vemos como alexander la tiene muy borrada muy borrada más retenida incluso en este en el deltoides posterior se le nota bastante y una zona tremendamente vacía del trapecio cosa que le hace un mermar mucho en las puntuaciones porque si se le ve grande la pierna no se le ve tan estética porque esta forma en la tiene una una pierna como más cuadrada fijaros la pierna más cuadrada en cambio rubén es una pierna mucho más ovalada mucho más estética y con la diferenciación del bíceps femoral y el grácil es todavía más bonita el glúteo tiene muy buena condición en los dos la parte baja está aquí incluso tiene un pequeño pliegue que también adolece un poco lo que es su físico esto no me gusta ver esta parte de del deltoides como no no está al 100% y si en el caso de rubén cruz vemos como rubén cruz viene mejor de condición hay un problema con rubén aquí en esta pose sí que es como si estuviese la espalda hueca y eso queda un poco feo por eso no me gusta el pushing que hace en esta en esta pose de espaldas pero si tiene más cosas que mostrar que alexander fijaros el deltoides posterior más señalado el trapecio más señalado aquí el corte con el rhomboides vamos la diferenciación del deltoides posterior con el tríceps mejor redondo menor también se le señala con el infraespinoso y luego la parte del dorsal posterior igual el glúteo pues más o menos igual pero si le tengo que dar una pose esta pose a alguien yo lo tengo claro yo se la doy a rubén cruz y ya lleva dos poses ganadas pasamos al otro perfil y en otro perfil no creo que nos encontremos sorpresas creo que vamos va a ser más o menos igual es más aquí este perfil fijaros que el chico grande pues alexander podría haber pasado bastante mejor porque es que es que es un tronco aquí yo no no estoy viendo una pose estética en cambio rubén fijaros es que no tiene nada que ver todo todo a todas estas papeletas que nos enseñas algo muchísimo más estético incluso el del medio sharif lo está haciendo bastante mejor cosa que no tengo nada que decir eso aquí si os comento fijaros esto yo si veo este en la diferenciación del hombro con él con el bíceps y el tríceps es que no tiene cierta retención ahí en el tríceps también está un poquito borrado para mí no viene al cien por cien pasamos a la pose de frente terminamos con esa pose de frente para dictaminar quién puede ganar y quién puede quedar aquí vamos a ver ya lo mueven al medio y moverlo al medio es como un seguro a la hora de tener una posición sharif pues bueno tiene menos recursos vemos alexander que está muy bien porque está muy bien pero es que yo le sigo viendo mejor fijaros de este punto a este punto toda la anchura que muestra rubén él es muy ancho pero además la forma que hace está como de hombros caídos y tan suamente levantados los brazos que esto le va a gustar a nuestro querido amigo dufort la harley daminson esta que viene con los manillares y la rodilla pero perdón parece otra cosa en el caso que lo dicho está yo también no porque sea más ha llegado nuestro rubén sino es que tiene todas las papeletas para ganar en la parte de arriba se le ve mucho mejor vemos en un abdomen más señalado tanto los serratos sólo vemos aquí las piernas con el sartorio a él no se le ve tanto al sartorio él tiene buen cuádriceps porque tiene buen cuádriceps muy lleno muchísimo pasto interno pero el femoral y el aductor es un aductor alto entonces la forma siempre va a ser más cuadrada esta forma más cuadrada y en cambio la de rubén más ovalada mucho más bonita y más completa aparte que se le ve más condicionada a quien le doy esta pose pues lo vuelvo a decir a rubén por todos los argumentos que veo en tamaño puede tener más tamaño el otro pero es que no no está enseñando todo el tamaño que tiene entonces continuamos y vemos qué es lo que sucede aquí empezamos por las poses un doble bíceps y aquí yo lo paro y digo hostia qué brazacos tiene el tío de éste tiene muy buen brazo porque tiene muy buen brazo lo vemos y encima tiene separación el abdomen un vacuum pero un vacuum si os digo la verdad en mi opinión muy poco estético y además porque diréis sencillamente porque es que no tiene amplitud dorsal los hombros además los está elevando demasiado hacia arriba y eso le está restando completamente la amplitud que si en este caso tiene rubén cruz fijaros la diferencia incluso la diferencia de v entre uno y otro se nota verdad y si vamos a la equis entre uno y otro sé que señala un poquito más a rubén cruz y eso pero vamos que estoy viendo por ángulos más o menos quién tiene el mayor ángulo no sólo eso que otras cosas puedo decir que gana es que la separación que tiene en brazos y tiene más brazo el otro pero no significa que tengan mejor brazo los dos tienen muy buenas hendiduras con una separación del bíceps y del tríceps bastante buena además aquí los serratos se denota de una manera muy bonita el pectoral fijaros en esta forma del pectoral de alexander y el que no le queda nada graciada precisamente porque se le ve como una parte bastante vacía no que es la parte de abajo en cambio a rubén cruz vemos estas líneas con un pectoral bastante lleno pero pero señores no es todo oro lo que reluce porque aquí hay una pequeña ginegomastia entonces aún habiendo esa pequeña ginegomastia veo mayor dorsal de brazos sí pero el que tenga buenos brazos no significa que esté compensado porque aquí yo veo una desproporción de brazos con lo que es el tronco y la veo bastante desproporcionada en cambio rubén cruz aquí nos trae tanto mayor proporción más simetría porque si vemos un pectoral aquí y el otro no son tampoco muy simétricos los brazos es igual no 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 es muy simétrico el izquierdo y el derecho este es bastante más largo este es más corto aparte el vacío no se nota no es un vacío bonito como hemos dicho antes las piernas están bien pero no no llega al punto que tiene nivel cruz de estética de proporción de simetría de condición y de armas que nos muestran esta pose entonces yo aquí le doy a rubén cruz esta pose de doble bíceps en expansión dorsal también lo tengo muy claro alexander gel es muy grande podemos ver aquí que tiene un tamaño bastante más grande que el de nuestro amigo rubén cruz pero más tamaño no significa que sea mejor yo este dorsal no se lo veo para nada veo el brazo tremendamente predominante al igual que el pecho pero esto es una expansión dorsal no es una caja torácica y también podemos comprobar como incluso está esta zona la tiene bastante brillante que bueno no puede ser tampoco sólo por el tinte sino que también esté echando algo de agua de hecho tenía ciertas retenciones y por aquí estaba algo borrado no por eso a piernas se le ve muy bien pero lo mismo rubén cruz nos enseña el pectoral nos enseña las piernas tiene parte del abdomen señalado no totalmente plano como esto porque a mí no me gusta no tiene eso está completamente vacío el dorsal aquí se le ve a rubén cruz a pesar de las sombras pero es que a él no 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 es un dorsal muy alto no se le ve bien el dorsal y es una pose de expansión dorsal me da igual lo grande que esté es más diría que el hombro también y el brazo son los predominantes junto al pectoral pero yo una pose de dorsal si no me muestras el dorsal pues no te la voy a poder puntuar por lo tanto a quién le doy yo esta pose otra vez a rubén cruz y es que nos sigue mostrando más la pierna me muestra más el torso me muestra más y me muestra sobre todo lo que es el dorsal entonces a quién le voy a dar esta pose pues a rubén cruz si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a caja torácica caja torácica está muy reñida tengo que decir porque aquí no vemos un giro excesivo la parte de abajo de rubén es superior el glúteo es superior el gemelo podemos ver aquí que también es superior con estas estriaciones que ahí no presenta el cuádriceps el isquio yo veo una forma incluso una forma también ovalada de la pierna superior a la de alexander arriba me encuentro un pedazo de hombro brutal que contra eso no tiene nada que hacer y eso que tiene muy buena pose porque tiene muy buena pose aquí rubén cruz que es lo que sucede con todo esto pues muy sencillo aquí el pectoral que tiene él es brutal es más grande la caja torácica y la envergadura también es más grande aunque la parte inferior es superior la de rubén por ello puede ganar estamos a alexander venga le vamos a dar esta pose aunque yo le daría un empate le daría un empate por las cosas que he dicho ya que una desproporción yo no la apuntó bien y aquí veo desproporción en cambio a en rubén noto armonía por lo tanto pues venga se la vamos a dar aquí a alexander de todas formas ahora con la pose de espaldas viene lo mejor y aquí es donde más me gusta puntuar a mí tenemos tres espaldas que sharif como hemos dicho no voy a mencionar pero rubén cruz se le ve bastante bastante pero bastante mejor que alexander aquí que estoy viendo en alexander unos brazos brutales porque son unos brazos brutales pero que es que yo de trapecio vemos trapecio un poquito la diferencia de trapecio es como quieras o sea pero como quieras y eso que como hemos dicho tanto abajo del trapecio tenemos tanto romboides como el serrato posterior superior y tenemos un corte muy bonito aquí entonces joder macho es que rubén lo que está presentando es superior corte del trapecio corte del dorsal y una pequeña parte de los erectores en cambio aquí dorsal de redondo mayor redondo menor aquí tienes el redondo mayor que tampoco se le señala mucho a rubén y es que la espalda tampoco de rubén es para tirar cohetes pero tiene más cortes nos ofrece más o sea no se está ofreciendo más de la pose que se nos pide que es de espalda doble bíceps de piernas vamos a ponerle un empate aunque a mí me gustan más las de rubén porque porque son más estéticas más bonitas están mejor condicionadas y que también tiene el luto más condicionado lo bueno de esta pose para alexander los electores ya está todo lo demás lo considero un despropósito lo bueno de alexander en esta pose desde luego son los electores los electores ahí se le marcan bien pero todo lo demás la espalda es nula cero a quien le doy esta pose pues a rubén cruz nos muestra más nos lo enseña más y encima es que está mejor no no veo donde donde le han podido dar la pose los jueces a a él alexander continuamos con la expansión dorsal en la expansión dorsal nos puede causar alguna duda vamos a pararlo aquí y decimos joder aquí rubén no se le ve tampoco del todo mal y del todo bien es una pose pues normal y está pero si vemos la condición vemos estriaciones tanto por arriba como por abajo más separación del trapecio el infraespinoso y redondo menor que están por aquí en cambio bueno pues alexander si le vemos un poco más de amplitud el posterior mucho más borrado más aguado el trapecio también muy borrado la parte de aquí con más pliegues que que rubén cruz las piernas vamos a darle un empate a los dos aunque rubén cruz tiene mayor condición en las piernas y más estética en las piernas o sea para mí vuelvo a decir en esta pose yo se la daría también a rubén cruz pero nos vamos a poner en el peor de los casos en el peor peor chunguísimo que se la damos a este yo no yo como digo se la daría a rubén entonces ya sumando él tendría dos poses ganadas de todas las que lleva ya rubén se la vamos a dar está por buena también pero para mí repito que no es ganador de esta pose yo se la daría a rubén por mi criterio por las cosas que os he dicho precisamente porque me enseña más aquí veo más cortes más separación es buena v no tiene tanto tamaño pero veo mejor condición mejor armonía mejor proporción mejor definición mejor condicionamiento por eso yo se la daría a rubén pero nos hemos puesto en el peor de los casos que se la dan aquí a alexander bueno pues continuamos y como no las dichosas manías estas de posar tan ortopédicamente no me gustan nada a este tipo de poses cuando se hacen así precisamente porque yo aquí sólo veo una cabeza del tríceps y no que es la cabeza lateral la cabeza medial no le veo y no la veo perdón y no no me gusta y ahora vamos con una de las poses favoritas mías con la de tríceps ortopédico si a mí me hacen esta pose yo que ponen a reglamento señores pues pone que tienes que estar de perfil este señor está de perfil no este señor se ha confundido con caja torácica me está enseñando el tríceps tampoco lo que pasa que hemos dicho que salir no vamos a hablar aquí al menos rubén ha enseñado el tríceps está enseñando el tríceps si con la pierna muy estética está completamente de perfil y si nos enseña el tríceps aquí estoy viendo tríceps pues sólo la cabeza lateral pero no estoy viendo tampoco la cabeza medial de esta del tríceps entonces a quién puntuaría obviamente puntuaría a rubén pero qué hace rubén ahora pues lo que se suele hacer aquí en la npc venga se echa la pierna se le olvida de posar el tríceps como al otro y ahora ya están de frente para mí esto no se puede hacer en una pose de tríceps si no se enseña el tríceps repito que es lo que hago pues mira vamos a ponernos otra vez en el peor de los casos que a quien le doy yo esta pose yo la daría a rubén pero como soy muy bueno y quiero que haya pues eso un poquito de disparidad vamos a darle un empate aún así yo se la daría a rubén porque es que la pierna no tiene nada que ver es muy buena pierna pero es que este sartorio esas hendiduras esa forma que tiene el cuadriceps es mucho más estética mucho más bonita y aparte que todo lo demás está más armónico fijaros la diástasis abdominal que presenta aquí con un poquito de dilatación el abdomen de él y el abdomen aquí de rubén o sea es que no tiene nada que ver además con lo ancho que es y él se está encogiendo en esta pose en cambio rubén todavía mantiene un poquito más de anchura mal por parte de los dos por no enseñar el tríceps entonces peor de los casos pues venga vamos a darle un empate tanto a uno como a otro en esta pose otra vez en el peor de los casos luego ya veremos a ver lo que pasa y ahora vamos con abdominales y piernas abdominales y piernas que aquí me paro y bueno es una pose de abdominales y piernas no de vacuum vamos a darle a ver si aprieta algo pero no no es un abdomen muy feo muy con una diástasis ahí en la línea alba brutal no 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 la pierna muy bien pero la de rubén como vuelvo a decir es superior la estética de rubén es maravillosa un abdomen también completo el serrato cojonudo y encima los dos pectorales llenos la pose bien terminada con las dos piernas bien definidas entonces no tengo ninguna puñetera duda a quien le daría yo esta pose es que a rubén de calle de cabeza y sin discusión ninguna aquí ni en el peor de los casos ni leches es que la de rubén es brutal y ahora vamos con este más muscular si rubén se quedase ahí vamos a ver yo os digo es una pose muy discutible muy muy discutible y también nos vamos a poner otra vez en el peor de los casos porque vemos dos pedazos de brazos aquí como bazocas que son brutales muy buena pierna pero en pierna rubén gana es que gana por una diferencia abismal o sea es la estética y el cómo está posando es acojonante aquí veo muchísimo brazo buen pectoral pero no tan bueno se le pone muy pequeño y se lo come completamente el hombro o sea yo aquí estoy viendo brazos en cambio en este más muscular estoy viendo brazos pectoral rajado abdomen piernas a mí me está enseñando mucho más pero mucho más incluso si le doy aquí él mantiene la pose y luego la cambia está manteniendo un poquito los brazos abiertos pero personalmente me ofrece más fijaros la condición de uno y la condición de otro más armonía más condición más balance más punto en cambio aquí vemos el pectoral que no está del todo condicionado también esta parte de los hombros que es muy tapada fijaros la diferencia de cómo se le raja aquí a rubén y a él o sea hay mucha diferencia y una desproporción muy grande con los brazos porque los brazos son enormes pero lo demás que sea es que no puedo bueno pues como impresiona mucho y será muy grande vamos a darle un empate a los dos otra vez que es en el peor de los casos en el peor de los casos ya os digo porque yo está posible no se lo puedo dar a él o sea ni en broma se me de se me le puedo dar esta pose entonces un empate y y santas pascuas recapitulando sobre los puntos vamos a ver en qué poses ha ganado rubén y en qué poses ha ganado alexander vamos a comenzar con las poses de cuartos o poses de posición aquí no hay ninguna duda gana rubén de largo y de calle en doble bíceps de frente también gana rubén por todo lo que hemos comentado al igual que en expansión dorsal caja torácica estaba un poquito empatado pero hemos dicho que en el peor de los casos se la damos alexander en doble bíceps de espalda a rubén en expansión dorsal estaba también para empate pero como bueno simplemente por concesión le vamos a contar para alexander que estaba un poquito dudosa y alguien puede tirar por alexander por venga esa pose para él en tríceps vamos a yo se la daría a rubén pero también como concesión porque él no ha enseñado muy bien el tríceps ni tampoco la pose le supera a la de rubén pues vamos a poner un empate en abdominales y piernas no hay ninguna duda que gana rubén y en más muscular empate así que en más muscular que podemos darle un punto a alexander o alguien tiene dudas en que pueda ganar alexander pues venga lo vamos a poner incluso de ganador alexander ya está vamos vamos pero en plan de concesión para que veáis lo poco de acuerdo que estoy yo con estas puntuaciones vale pero ahora si sumamos la condición ahí gana rubén porque está mejor más condicionado en tamaño ganaría alexander en simetría habría un empate en proporción desde luego gana rubén rubén vamos pero de calle en inserciones y formas también ganaría rubén y en el posing también puede ganar rubén si a eso le sumamos también las poses de posición y todo lo que lleva ya pues yo no veo ninguna razón por la que darle el título a alexander y el y una de las razones por las que he hecho este vídeo ha sido porque yo estaba viendo el directo de este campeonato y me ha llamado tanto tanto la atención que hubiese una diferencia de puntuación mucho más a favor a rubén y luego ganar alexander que he tenido que hacer este vídeo mostraros el por qué yo pienso eso como toda decisión de los jueces hay que respetarla pero yo personalmente no estoy de acuerdo y esto puede marcar mucho una temporada y a veces una carrera de ciertos deportistas por eso lo mínimo es que estas puntuaciones sean lo más honestas y lo más equitativas posibles así que nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y